Plaza Imperial Centro Comercial. Estamos ubicados en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba. Nuestras anclas, Bodytech, Cinemark, Falabella, Home Center, Jumbo, Panamericana y Playland. Contamos con 283 locales, 234 establecimientos comerciales con un 100% de ocupación. En nuestra base de datos, contamos con más de 32.000 clientes activos, con un tráfico de clientes promedio mensual de 3 millones de personas. Año a año, se incrementan los ingresos. El año 2014 cerró con un total de 34.601.719 personas que ingresaron a Plaza Imperial. Plaza Imperial está posicionado como el tercer centro comercial más visitado y como el tercero más grande del país. Eventos Imperial. Las estrategias de trascendencia realizadas durante el 2014 llevaron a Plaza Imperial a ser centro de noticia por los diferentes medios de comunicación, Obteniendo un total de 1.991.200.000 pesos de PriPrems por nuestra marca Plaza Imperial. Nuestros espacios publicitarios. Activaciones de marca. Ferias temáticas. Plaza Imperial. Centro comercial. Un mundo junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!